de la megalópolis. Blanca Cepeda, vamos a dar directamente con la megalópolis. ¿Qué está sucediendo en la Ciudad de México? Buenos días nuevamente. Buenos días. El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado en el canal de Apatlaco y Puente de Urrutia, Colonia San Gregorio, Tlapulco, en la Alcaldía Xochimilco. El hallazgo se dio por el transeúntes de la zona, quienes dieron aviso a la policía. Por el hecho, se abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, donde se intenta ubicar con las cámaras de vigilancia quién es el responsable de este homicidio. ¿En el Estado de México? En Toluca, los amantes de lo ajeno han puesto sus ojos en un nuevo blanco y es que los robos de bicicleta no han cesado en las inmediaciones del primer cuadro de la capital mexiquense. Así lo denunciaron organizaciones ciclistas. Los afectados han pedido la intervención de las autoridades municipales. Ahorita que dices eso, hasta los perros se están robando. Todo. En el telediario. Esta misma semana sacábamos un reportaje sobre perros, los secuestran y piden rescate. A este nivel hemos llegado. ¿Qué pasa en Morelos? Agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron el aseguramiento de dos adultos y un menor de edad, a quienes se les decomisaron armas, cartuchos y droga. Lo anterior luego de un cató en la colonia azteca de Temisco. A su ingreso, el menor de 14 años amenazó a los uniformados con un arma larga, pero al final los tres fueron sometidos. ¿Qué pasa en Puebla? Un sujeto fue retenido y golpeado por vecinos de Avenida de las Torres en la capital poblana, tras ser sorprendido cuando le arrebató su bolso a una mujer, se le fueron encima a los vecinos y tuvo que intervenir la policía para que no le pasara más a este sujeto. ¿Casi lo linchan? Pues no, bueno, es que golpeado... ¿Tú a qué te refieres cuando hablas de linchado? ¿Que lo prenden? No, no, no. Es que la mayoría de la gente se refiere a eso. Porque corre riesgo su vida. Pues sí, por los go... Es que imagínate que una muchedumbre, así sean cuatro personas, lo golpeen de una manera brutal, pues ahí, por supuesto, corre riesgo su vida. Vamos, hemos visto varias acciones, así que hasta la policía tiene que llegar a rescatarlos, porque luego es tanta la frustración de la sociedad que ahí en ellos pues dejan caer todas sus frustraciones. Que en este caso en particular los vecinos decían que ya lo habían visto en otras ocasiones, pero pues ahora se dio la oportunidad de que pudieron agarrarlo y se le fueron encima. Pero bueno, de todos modos está mal. Querétaro. Un trailer abastecido con hidrocarburo de dudosa procedencia y con reporte de roba además fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto en el municipio de San Juan del Río. Una llamada fue la que alertó sobre la presencia de este vehículo. Y bueno, los uniformados llegaron hasta ahí y también detuvieron a un sujeto que les ofreció dinero para dejarlo ir. Bueno, ¿y qué pasa en Tlaxcala? La policía de Apisaco detuvo a seis presuntos delincuentes quienes poseían diversos documentos y artículos de los cuales no pudieron acreditar su procedencia lícita. Los sujetos, bueno, procedían de Veracruz y de Chiapas y quedaron a disposición de las autoridades. Tenían credenciales de lector, bolsas y todo eso fue fotografiado para que la gente también pueda ir a reclamarlo. Y por último, en Hidalgo. La alcaldía de Pachuca informó que durante los primeros cinco meses de este año obtuvo ingresos de 2 millones 194 mil pesos. ¿Esto por qué? Por el servicio de parquímetros. Además, de acuerdo con la sección de transparencia de la alcaldía, también recibió 307 mil 570 pesos por multas aplicadas a los automovilistas. ¿Qué hicieron con ello? Pues invirtieron en la construcción del sistema de control vehicular y peatonal con semáforos en calles y, bueno, también en una plaza que se llama Independencia. Bueno, pues es lo que ocurre en la megalópolis. Gracias a Blanca Cepeda, todo lo más importante que ocurre en las siete entidades que conforman la megalópolis. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Blanca, ¿qué aire estamos respirando rápidamente? Coméntanos en estos 40 segundos que nos restan para que la gente esté al tanto de lo que se está respirando en la Ciudad de México. Pues no ha cambiado mucho. Afortunadamente para nosotros el índice de la calidad del aire sigue en 73 en Esahualcóyotl, como se lo mencionábamos al principio del noticiero. Está en dos puntos... Perdón, en 73 el contaminante PM 2.5 en esta zona del Valle de México. Que tantos dolores de cabeza nos causó en su momento. Gracias, Blanca. Así es como dejamos la radio. Recuerde que mañana a partir de las 7 de la mañana nos encontramos aquí. Seguimos en la televisión una hora más. Así que vamos a pausa y regresamos con mucho más. Tres minutos y ya las nueve es el tiempo del Centro del País. Recuerde, estamos en Telefórmula, en Radiofórmula y en nuestras redes sociales. Volvemos.